Voy a contar la historia Papá Ok, Victoria va a abrir la puerta Abre la puerta sola Victoria ¿Cómo haces eso? Mira esta, me abre la puerta sola Jesús ¿Por qué? ¿Cómo aprendiste a abrir la puerta tú sola? ¿Ah? ¿Bapá? Leave it up, leave it Leave it in there Papá A ver otra vez, enséñame Ven, vamos Let's see Estaba alucinando yo, ¿o es verdad? Go Go Come on Come on Ok Aquí vamos otra vez Vamos a ver si era A ver si es cierto Bye 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 me abre la puerta sola